Hoy les traigo un video diferente, hoy vamos a estar realizando algunas compritas que hice este fin de mes, así que allá vamos. Hola, hola amigas y amigas de YouTube, bienvenidos a un video más en mi canal, mi nombre es Mari y esto es Magmasel Mocha. Hoy les traigo un video un poquito diferente, porque hoy vamos a hacer un estilo haul de compritas que hice que me hacían falta ya, así que voy a aprovechar para mostrarles. Hay algunas cosas que las voy a probar por primera vez, principalmente ese es el motivo por el que hago este video, que hay muchas cositas que voy a probar por primera vez. Entonces quiero dejarlo registrado acá y después decirles qué tal me fue, si lo volvería a comprar o no. Y si tú eres de Aruba, pues o estás en algún lado de Europa donde lleguen estos productos, también puedes decirme. Incluso tengo creo que un par de productos de Estados Unidos, que se pueden ver en Estados Unidos. Así que nada, empezamos con el primer ítem, que son estas esponjitas de acá, viene un par, son especial de Da, Da es una tienda acá cosmética, que es holandesa. Y estas esponjitas chiquitas, que son para el rostro, son las que yo uso y las compro es allí. Son bastante económicas, voy a dar los precios en dólar, no voy a dar los precios en florín. En dólar sale aproximadamente 3 dólares. Son un par de esponjitas de estas, me encanta que sean unas esponjitas. El segundo ítem también es de Da y estaba en una oferta, son, es este enorme jabón de manos, este me pareció excelente. Este por lo menos es de cedro y naranja y este que está acá es de loto blanco. Eran los dos por 6 dólares, me pareció una excelente oferta, sobre todo que esto me va a durar como 6 meses más o menos o más. Pero sí, son muy duraderos y huelen muy rico. Les tengo que decir que huelen muy rico, así que si todavía agarran la oferta, porque son ofertas mensuales, aprovechen la que está muy buena. No toco la cámara. Otra cosa de Da que también agarre, la mayoría son de Da, ¿no? Sí, la mayoría son de Da. Otra cosa son estas máscaras, a ver si la luz no se refleja tanto, pero son unas máscaras de CESEM. Y son regeneración y exfoliante. Me parecieron súper porque son 5 mascarillas por un dólar. Sí, un dólar. 5 mascarillas por un dólar. Es así vienen adentro. No he usado ninguna todavía, así que les estaré diciendo qué tal me va. No quedaban muchas, así que si ven este video que lo estaré montando. Hoy es... Ay, qué fecha es hoy. Hoy es 28 de febrero. Así que si me estás viendo de Aruba, búscalas. Y te diré por Instagram, síganme en Instagram, les diré por Instagram qué tal me parecieron estas, ¿sí? Para que aprovechen, si estás en Aruba, aproveches a comprarla. Otra cosa que compré de Da, me encanta el incienso. Me fascina el incienso, me encanta colocar incienso acá en la casa. Y conseguí esta belleza, que es Coffee Cinnamon. Son 20 palitos de incienso de café con canela. Es delicioso. Ya lo probé, no pude aguantarme, ya lo probé. Y de verdad, vale la pena. Qué rico olor. Esto se los recomiendo 100%. Esto me costaron, si no me equivoco, 2 dólares. Lo otro son, que ya me hacían falta para retirar el maquillaje. Son estos Puck de algodón. Es una bolsa bastante grande. Me dirán, pero ya lo utilizaste, eso no es compra reciente. No, no lo he usado aún porque aún tenía algunos. Sino simplemente que las velas de Back and Body. Estas velas preciosas que compro en Back and Body. Las, cuando se acaban, las reutilizo. Acuérdense chicos y chicas. Reutilizar, reutilizar y reutilizar. Además de que esto es vidrio. Esto, además de que quedan con un olor de la vela. ¡Ah! Delicioso. Lávenlos bien. Lo ponen en agua calentita. Si quieren saber cómo reutilizarlos. Les hago un tutorial. No hay nada. ¿Y para qué cosas lo reutilizo tan bien? Me lo pueden preguntar en los comentarios. Siempre estoy contestando todos los comentarios. Yo acá tengo muchas de estas. Yo acá guardo, por ejemplo, estos. También me estaba quedando sin jabón de baño. No me gusta mucho el jabón de barra. Mi esposo es más de jabón de barra. Y utilizo más el jabón líquido. Más hidratante, menos abrasivo para la piel y todo eso. Así que me conseguí este dog gigantesco. Esto, súper gigante. Es de 700 mililitros. Este lo conseguí por 5 dólares, 4 dólares y medio, algo así. Este específicamente es de almendras e hibiscos. Almendras e hibiscos. Y flor de hibiscos. Huele muy delicioso. Ya lo probé porque no tenía jabón. Y es muy sabroso y deja la piel suavecita. No deja la piel reseca, tirante. Así que cuando te la bañas con jabón de baño de barra, tienden a quedarte la piel muy tirante. Si utilizan jabón de barra, yo personalmente les recomiendo el jabón natural. El jabón hecho a mano. Porque, bueno, yo creé mucho en mi momento. Yo estudié mucho para crear jabones. Yo sé preparar jabones simplemente que ya no lo preparo porque aquí es imposible conseguir la soda cáustica. Pero, este, es muy importante, ayuda a que mantenga la hidratación normal o la hidratación común de la piel, el jabón creado a mano. Se me olvidó decirles, este jabón, que se lo iba a decir, es de un litro. Cada uno es de un litro. Así que esto me va a durar la vida. En serio, me va a durar la vida. Bueno, y otra cosa, son dos últimas cositas, ya quedan dos cositas, que las quería mostrar es esto. Conseguí esto en Pryzmar, esto sí es de Pryzmar. Conseguí esto en Pryzmar. Creo que es el dupe o algo así de las cremas Bum Bum de Sol de Janeiro. Y para serles sinceras, yo he probado Sol de Janeiro, la Bum Bum, las he probado en perfumería y eso. Y en Da también, en Da también las venden. Pero no me han gustado. No me han gustado. En cambio, la muchacha, esto estaba en una promoción, la muchacha de... Había, ¿cómo se llama eso? Había una muchacha que te estaba dando a probar la crema para ver si la llevabas. La probé la crema y me encantó. Me encantó su olor, es muy sutil y me encantó la manera en la que queda en la piel. Se absorbe muy bien, no queda grasa. Se me sintieron mucho las manos hidratadas. Así que la voy a dar, la compré por eso, voy a darle más oportunidades de usarla. Esta es, dice que es, miren, ¿cómo les digo? Dicen que es cruelty free, es vegana, falate free, que no sé qué significa eso. Pero libre de aceites minerales, libre de gluten, libre de parabenos y todo. Acá está toda la información. La vi que en Estados Unidos llegan a 10 dólares, pero, obviamente, estoy en algo, eso no va a costar eso. Esto me costó aproximadamente 25, 26 dólares el par, pero comparadas con las Bum Bum valen la pena, porque las Bum Bum están aquí, bastante caras las de Río de Janeiro. Dice que trae copuacu butter, que no sé qué es eso, pero dice que ayuda a mantener la elasticidad de la piel. Aceite de coco, que se utiliza para la suavidad de la piel también. Y ultra, ¿cómo se llama eso? Ultra humedad, ultra humectante. Aceite de acai, que es un antioxidante. Y extracto de guaraná, que energiza la piel y ayuda a la rápida absorción. Así que la estaré probando. Y recuérdeme seguirme en Instagram, porque por Instagram les voy a decir cómo me va con esta belleza. Igual me pueden preguntar aquí. Y, de último, pero no menos importante, esto es un canal de perfumes. Bueno, y otras cosas también, porque siempre he dicho que otras cosas, pero nunca hago más nada que perfumes. No pueden faltar los perfumes, no pueden faltar los perfumes. Y me conseguí esta belleza de Dona Karam. Son tres muestras de 20 mililitros o viajeras, vienen así. Son tres. Dos de Eau de Perfume y un Eau de Tulet. Sí, dos Eau de Perfume y un Eau de Tulet. Así que las compré para probarlas. A ver, ¿qué tal? Ya las abrí. La verdad es que no me acuerdo. El olor... Ay, lo precioso es que viene en spray. Ay, muy... No me gustan los Rolón, no me gustan mucho los Rolón, pero para probar una fragancia está bien el Rolón. Pero esto viene así en spray. Y la verdad es que este es el Eau de Tulet. Vamos a ver. Y por acá tenemos el Eau de Perfume. Vamos a ver. Tienen buen spray, sí, eh. Tienen un olor bastante rico. Se llaman... Cachemir. Cachemir. Cachemir Mish. Cachemir Mish. Así que las estaré probando. Y viendo a ver cómo... Cómo son los... Las botellas normales. Vamos a ver cómo son las botellas normales. Porque me llamó la atención que solamente estaban así, valuadas en 45 dólares, pero no me costaron 45 dólares. Bueno, dicen 45, sujeto a valuado en 90 dólares. No creo que sean 90 dólares porque es muy caro, 90 dólares por tres frasquitos viajeros. 45, pero me costaron 20 dólares las tres. Me costaron 20 dólares las tres. Me parecieron un buen... Huele rico. Me pareció un buen precio. Y para probar nueva fragancia, cualquier cosa, posiblemente esté haciendo una reseña y comparativa desde la Eau de Toulé con la Eau de Perfume. Para hacer todo un video y en ese video les muestro la botella como es realmente. Y bueno, amigos y amigas de YouTube, si este video les ha gustado, si les gusta este estilo de video, déjenme su like, déjenme un comentario. Y acuérdense suscribirse que me ayuda mucho, 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 mucho a seguir creciendo en este canal. Y muchas gracias por estar allí presente, muchas gracias por haber hecho este... por haber hecho conmigo este video distinto. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.